han aprovechado esta oportunidad de invertir en el amor inteligente y este año 2024 no será diferente sábado 20 de abril a las 10 de la mañana en el lago del prado te esperamos para vivir la caminata del amor y obvio tendremos muchas novedades para ti te esperamos hasta aquí nuestra programación universal transmite cxb12 tv canal 12 tele 12 montevideo uruguay david sena el homicida de la joven argentina lola chomnalé fue condenado a 27 años y medio de prisión la decisión judicial podrá ser apelada un hombre fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio acusado de matar a bárbara prieto la joven asesinada en rivera la fiscal del caso confirmó que la víctima sufrió una agresión sexual y tenía lesiones en su cuerpo fiscalía comenzará a citar hoy los jugadores defensores de river que participaron de la pelea en el francin y además los participantes de los incidentes serán incluidos en la lista negra y no podrán ingresar a espectáculos deportivos montevideo city torque torque un equipo que juega en segunda división venció con claridad por 3 a 1 a peñarol en el estadio centenario y se metió en la final de la copa AUF uruguay qué tal buenos días arrancamos telemundo de mañana muy buenos días bienvenidos en este 18 de abril este jueves con 17 grados de temperatura damos la bienvenida acá sigue fresquito es sigue fresquito está ventoso y si ya cambió la pisada al parecer con sol hay que comer naranjas vos decís si bien si bueno vamos a ver al tiempo ingeniero tu gen man te presenta el clima en tu dormitorio living oficina y ahora también en telemundo así están las cosas con el tiempo para esta jornada de jueves a ver a ver uy vamos a tener otro día divino súper soleado solazo se anuncia para hoy para todo el país además con temperaturas bastante parejas algo en el norte donde la máxima se dispara y llegaría hoy a los 26 grados por acá para montevideo y toda la área metropolitana y numeta anuncia una máxima de 19 grados y ahora tenemos 17 es apenas un poquitito más pero con el solcito después se siente diferente al mediodía ahora está un poquito fresco igualmente todavía el sol no salió es así daniel de león buen día hola 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 valentín buen día buen día fernanda un saludo para todos una mañana que se presenta cri cri el sol soy yo bueno si te acabo de decir algo lindo gracias muchas gracias fernanda muchas gracias muchas gracias es una mañana fresca con cielo claro a esta hora 17 grados la temperatura la máxima prevista para hoy 19 no mucho más 58 es el porcentaje de la humedad 15 kilómetros la visibilidad mañana oscura el sol va a salir 7 y 11 7 y 11 se va a ocultar 18 15 vamos a tener hoy 11 horas 3 minutos de sol la temperatura mínima se está registrando a esta hora allí en el departamento de la valleja con 10 grados y la máxima aquí en el área metropolitana con estos 17 y también en la zona de punta del este que indica el pronóstico bueno claro y algo nuboso claro y algo nuboso para la mañana claro y algo nuboso con periodo de nuboso neblinas en la tarde noche como decíamos la temperatura máxima 19 grados está un poquete poquitín ventosa la mañana un poquitín poquito ventosa si ayer estuvo muy ventoso y hoy seguía un poco si exacto están bien están bien para mañana viernes 19 la mínima será de 12 bajita la mínima pero la máxima alta 25 algo nuboso con periodo de nuboso en la mañana nuboso con periodo de algo nuboso en la tarde noche y el sábado 13 de mínima máxima de 25 opa nuboso en la mañana solo una palabra nuboso en la mañana nuboso y cubierto neblinas en la tarde noche según indica el pronóstico del inumet bueno para estas primeras horas de la mañana un abrigo liviano un abrigo liviano y bueno veremos qué pasa a ver porque viste que tampoco la temperatura va a ser muy alta 19 grados vamos a ver como 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 se comporta el día no como se comporta a ver si esos 19 suben un poquito más yo creo que producto del viento la temperatura va a andar ahí no va a andar ahí sobre todo la sensación térmica la sensación térmica va a ser una mañana fresca fresca con cielo claro y soleada esta mañana de jueves muy bien en el aire en el aire se puede notar un poquito de olor amoníaco se nota un poquito de olor amoníaco según las zonas de montevideo y el viento hay un embarque de ganado en el puerto de montevideo recién me estaban diciendo hay un embarque por lo menos vamos a tener que este bueno convivir con eso unos días más habría que bañar a la vaca habría que bañar a la vaca para unos días más unos días más hay que aguantar ese olor este sí sí igual que va a ser de algo hay que vivir también vivimos todos de esas vaquitas que son vaquitas a poderle analizar la cosa así se va rápido vos decís mirá bueno muy tranquila esa zona eh sí muy bien muy muy sí poco poco movimiento poco movimiento hasta ahora yo no sé si será producto del viento no sé o que está la mañana está muy fresca quizás se lo llevó volando a toda la gente el lunes es feriado porque el de mañana el del natalicio de artigas pasa para el lunes digo natalicio de artigas nada que va de quien no que iba a decir 19 me pasé para el 19 de junio ta ando mal ta el feriado del mañana pasa para el lunes exacto el feriado de mañana 19 de abril pasa para el lunes entonces mucha gente lo toma como feriado largo ojo que después vamos a estar hablando de esto pero capaz que la tranquilidad es también porque hay un paro previsto por COFE para jornada de hoy con muchas actividades que están para la jornada de hoy ahí está también y se sumaron gremios de la educación exacto bueno ya vamos a estar hablando al resto exacto lele cuidame la zona chau 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 quedate tranquilo quedate tranquilo yo te vigilo acá hasta luego bien ahí chau un policía de 40 años fue ultimado de un disparo por su ex pareja también policía cuando pretendía llevarse a su hijo de la escuela en río branco por la fuerza el efectivo que atacó a su ex pareja con un cuchillo no portado su arma de reglamento por denuncias de violencia doméstica el hecho tuvo lugar este miércoles a la tarde en la ciudad de río branco ocurrió cuando los niños de la escuela 12 finalizaban el horario educativo en la puerta de la propia institución un policía fue ultimado de un disparo por su ex pareja la mujer también funcionaria del ministerio del interior resultó lesionada por el hombre siendo trasladada a melo donde permanece internada estable en el sanatorio como consecuencia de las varias heridas sufridas Michael Guess 10 Violence Un